Bien, pasa con los pies, muy bien. Ahí, muy bien. Dale, ahí los excedidos eh. Dale, un aplauso. Ahí, que se vea... Ya, 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 ya. Pasamos, toda la que has tirado, echa un paso. Mira, mira, ya, ya. Ya, 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 ya. Primero, vamos a lo que vamos. Vamos a hacerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah,illnora! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez Venga A esta cuerda Pego Abajo Que bueno Dos mas mas rápido Una vez La ultima Ya ¡Ah!